Primera toma del tema Si queremos un cambio realmente Dedicado a todos los pueblos latinoamericanos que luchan Aquí en la Argentina también, a Manuela Castañeira Y bueno, en Perú, a los movimientos sociales A los perseguidos y proscriptos del Moadef y del Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano Si queremos un cambio En Mi Menor Pensa al tipo Olice Si queremos un cambio Si deseamos un cambio Para todos los de abajo Hacia la izquierda, mi hermano Luchemos, luchemos ya Por democracia y trabajo Por la justicia, mi hermano Hay que sembrar siempre a diario Nuestra solidaridad Como el canto se alzará Contra la sutil mentira De los medios genocida Noche y día Por la verdad, mi hermano Por la verdad querida Hay que plantarse en verdad Por la justicia, mi hermano Contra todo aquel espanto De la apatía, carajo Hay que moverse, mi hermano Sin bajar nunca Sin bajar nunca los brazos Por eso quiero cantar Si hagamos lo necesario Si queremos un cambio Si deseamos un cambio También un cambio También un poco más Lo imposible solo tarda un poco más Un, dos, tres, va Haga, hagamos ya algo distinto Y ya no más de lo mismo Y ya no más de lo mismo Si es que queremos realmente Un cambio para nuestra gente Y si ya no más de lo mismo Y si ya no lo decidimos El cambio en camino está El cambio ya está en camino Debemos ser más consecuentes Y por supuesto también más coherente Lo mismo que le exigimos al presidente Al gobernante Al gobernante, alcalde o intendente Ellos son espejo de nuestra nación Ellos son espejo de nuestra decisión Por eso debemos cambiar Cambiemos ya Ay, 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 ay Porque ellos son reflejo nuestro De nuestra pura decisión Cambiemos ya, por favor Cambiemos ya, por favor Por aquel cambio vital y urgente No votemos ciegamente Para no llorar Ay, de nuevo como siempre Pensémoslo una y mil veces Cambiemos, cambiemos nosotros Cambiemos nosotros Cambiemos nosotros decididamente Un cambio profundo Así sencillamente Cambiemos nosotros decididamente Un cambio profundo Un cambio profundo Radicalmente Nunca nos quedemos de brazos cursados Muchísimo menos todos callados No nos quejemos Si repetimos lo de siempre Debemos cambiar urgentemente No nos quejemos si repetimos lo de siempre Debemos cambiar Debemos cambiar urgentemente Votemos a Manuela Castañeira Votemos la presidente Para que el rumbo se encamine Y ya florezca, florezca por siempre Los empresarios Los empresarios cuidan su bolsillo Sin importarle el pueblo sufrido Que padece sus delirios Su corrupción Su corrupción E ultraísmo Por eso ahora vamos todos a cantar Vamos, vamos, vamos a luchar y cambiar Este es el momento de actuar Ay, ay, ay Mancomunados por demás Y vamos, vamos por el más Y vamos, vamos con el nuevo más Así seremos muchos más Muchos más para luchar y triunfar Y empieza arriba Si, si queremos un cambio Si deseamos un cambio Para todos los de abajo Hacia la izquierda, mi hermano Luchemos, luchemos ya